hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y bueno el día de hoy les estoy grabando obvio otro videito pero un videito un poquito diferente en el sentido de que es un videito de 5 15 cosas sobre mi este tipo de vídeos estuvieron de moda no sé hace un par de años tres años o así que la gente subía 10 15 20 50 cosas sobre mí y pues dije por qué no volver a hacerlo nomás un poco más corto digamos no 50 cosas sino 15 cosas sobre mí y aparte que a bastante gente nueva en el canal que no han visto este y mis vídeos de preguntas ni respuestas y otros vídeos de así es de tantos tantas cosas sobre mí digamos entonces dije bueno voy a grabarles un videito así de corto para que me conozcan un poquito más más que nada la gente que apenas se ha suscrito y buenos tal vez a los que me siguen desde antes pues puede que no sepan alguna cosa también entonces bueno si les interesa escuchar 15 cosas sobre mí obvio quédense aquí con bueno número 1 y creo que esto sí ya lo saben todos porque trato desde hace un rato a siempre mencionar esto al inicio de cada vídeo a veces a veces tal vez se me olvide pero seguramente a la mayoría de los vídeos lo digo y pero bueno digo voy a repetirlo me llamo beata simplemente beata no tengo un segundo ni tercer nombre que digamos no es algo muy popular en lituania si hay gente que tiene dos nombres pero bueno yo me llamo simplemente beata número 2 yo soy el lituana y soy de la capital de lituania que es vilnos en lituano es vilnos en extranjero muchas veces ponen vilna por ejemplo si piensan viajar a vilnos a mi ciudad o mi país este seguramente encontrar encontrar encontrarán vilna esté en los aeropuertos por ejemplo etcétera número 3 yo vivo en la ciudad de méxico tengo una hijita que se llama vilte su nombre es lituana y significa esperanza número 5 mi color favorito es es el azul pero azul real o azul royal como quieran llamarlo para ser exactos número 6 soy maestra en lingüística aplicada es decir terminé esta maestría un hecho curioso tal vez para algunos o muchos va a ser que me gusta lavar los trastes me calma número 8 me dan pavor y asco las cucarachas mi número favorito es el número 25 número 10 por si todavía no lo sabían soy una fanática de los eliminadores número 11 me encanta viajar en avión me encantan los aviones en mi vida corta o larga he vivido en tres países obvio en mi país lituania donde pues viví más tiempo luego me tocó vivir en estonia no mucho mucho tiempo pero así me tocó vivir en estonia este seis meses en la ciudad que se matar tú y creo que fue un mes en talín donde fui a trabajar y la tercera hoy el tercer lugar es obvio méxico número 13 me encanta cocinar número 14 no me gusta hacer postres si me gusta cocinar pero los postres no de repente si me entran las ganas de hacer algún pastelito algo así pero en sí no me gusta hacer ni pasteles ni galletas ni nada y número 15 tengo un medio hermano y una media hermana ellos si son hermanos digamos así este son hermanos a por parte de mi papá es decir no son a hijos de mi mamá sino simplemente solamente de mi papá y pues nada hasta aquí este videito yo espero que les haya sido interesante conocerme un poquito más tal vez digo hasta la gente que me sigue desde desde hace mucho tiempo puede que no sepa alguna de las cosas que les acabo de mencionar y los que pues son nuevos aquí obvio no saben muchas cosas de las que les acabo de mencionar y pues nada si tienen alguna pregunta de déjenmela en los comentarios o no sé si quieren algún vídeo en particular sobre algún tema bueno alguna algunos de que viene no preguntas y respuestas o algo así pues déjenmelo saber en los comentarios les mando muchas gracias abrazos se me fui de mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye